Pues no sabía realmente qué hablar, pero yo creo que es algo que me apasiona mucho. Yo soy cirujano de tórax y el nódulo pulmonar es de lo que yo vivo, de lo que yo hago todos los días. Hay nódulos pulmonares y hay nódulos pulmonares. Hay nódulos benignos, hay nódulos malignos. Yo a lo que me dedico es a cirugía de tórax oncológica. Es generalmente lo que yo más hago. El lugar donde yo vivo, donde yo practico, es en el estado de Massachusetts y en el condado donde yo vivo es la tasa mayor de fumadores del estado y es una población que está ya creciendo en edad. Entonces tenemos mucha patología vascular y patología pulmonar, específicamente maligna. Entonces hay muchas maneras de cómo abordar el nódulo pulmonar. Todas son buenas, no hay ninguna mejor que la otra. Yo creo que es muy institucional cómo uno lo va a hacer. Y yo les voy a contar por lo menos de mi experiencia, ¿verdad? Hay muchas guías que uno puede seguir. Nosotros en Estados Unidos usamos NCCN, que es el National Comprehensive Cancer Network. Eso se usa mucho también en Europa. Pero nuevamente hay muchas diferentes maneras de hacerlo. Entonces, ahora últimamente tenemos más o menos unos 10 años de que comenzó a nivel nacional el tamizaje o screening para cáncer de pulmón. Entonces hay guías de cómo seguir los nódulos encontrados durante un estudio específicamente para screening y nódulos pulmonares encontrados incidentalmente. Entonces, ¿qué es un nódulo pulmonar? Hay ciertas definiciones que tenemos que tener. Nódulo es cualquier masa pulmonar menos de 3 centímetros de diámetro. Pero algo mayor de 3 centímetros ya se conoce como una masa pulmonar que es muy diferente y el manejo es muy diferente, el approach es diferente y los códigos y los seguros lo toman también como algo muy diferente. Entonces, cualquier masa menor de 3 centímetros de diámetro es lo que se conoce como un nódulo pulmonar solitario. Hay muchas otras cosas que pueden parecer como esto. Por ejemplo, ganglios linfáticos, neumonías, atelictasias, etc. Entonces, uno tiene que tener cierto criterio y por lo menos yo como cirujano me he vuelto radiólogo, me he vuelto psicólogo, me he vuelto porque tiene uno que hacer de todo un poco. Entonces, es muy importante saber cómo abordar esto. Los nódulos pulmonares generalmente, la grafía de toras que por lo menos en Estados Unidos en lo que es cáncer del pulmón no se usa mucho, pero que por alguna razón en una situación de trauma o neumonía, etc., que hace uno todavía una placa de tórax normal, hasta en un 7% de las grafías de tórax van a encontrarse nódulos pulmonares incidentales. Ahora bien, la tomografía de tórax, que es mucho más específica, hasta un 50% de las tomografías hechas por alguna otra razón van a tener nódulos pulmonares. Entonces, todo eso es incidental, ¿verdad? Y la gran mayoría van a ser benignos y la minoría van a ser malignos. Entonces, generalmente usamos el 5 o 6% de nódulos pulmonares que se encuentran van a ser malignos. La literatura dice que hasta 12%, pero ahí tiene que tener un poco de criterio, ¿verdad? La etiología de los nódulos es muy, muy variada, ¿verdad? Desde benignos jamartomas, por ejemplo, hasta cáncer del pulmón. Entonces, pero esas son, por ejemplo, una tabla que seña todas las etiologías de los nódulos pulmonares. Los que pueden ver en ustedes son 50 diferentes cosas, 56 diferentes diagnósticos específicamente. Yo me dedico básicamente a lo que son cuestiones malignas, ¿verdad? Cáncer pulmonar primario, metástasis al pulmón, carcinoide, teratomas, leomaiomas, etcétera, ¿verdad? Y por eso es muy importante de alguna manera que se tienen que hacer en un tiempo récord llegar a un diagnóstico preciso y en un tiempo bastante limitado, ¿verdad? Nosotros ahora, el American College de cirugía nos da un tiempo límite en el cual tenemos que hacer el diagnóstico y el tratamiento de cáncer del pulmón. Si nos tardamos más que eso, generalmente nos van a ir a dar en la mano que nos tenemos que apurar un poco más, ¿verdad? Y por otro lado, ahora también, pues, mientras más temprano se encuentre el cáncer, mejor chance de sobrevida van a tener y específicamente, pues, ahí es donde yo como cirujano de tórax vengo, es la resección del cáncer pulmonar que es la mejor oportunidad de cura, no paliativo, no tratamientos que no van a buscar la cura, sino estamos buscando la cura del cáncer del pulmón, ¿verdad? Y por otro lado, pues, obviamente, yo soy uno de las primeras personas que si el paciente no necesita cirugía, no voy a hacer cirugía si no es necesaria, que también, a pesar de ser una cirugía mínimamente invasiva, con una tasa de mortalidad casi de cero, con complicaciones muy bajas, pero nunca voy a hacer una cirugía si no es realmente necesaria para ayudar al paciente de alguna manera, ¿verdad? Y ahí es donde entonces la diferencia entre cuestiones malignas y benignas es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo empezamos? La evaluación clínica. Generalmente, el paciente que yo veo es completamente sin síntomas, ¿verdad? Es un paciente que llega porque le hicieron una radiografía por alguna otra razón y tiene un nodo pulmonar. El paciente que ya presenta síntomas es el paciente generalmente que ya está en un estadio avanzado y que ya yo como cirujano no lo voy a poder ayudar. Entonces, es un paciente generalmente asintomático. El inicio de este problema es generalmente insidioso, ¿verdad? No es algo que pase de un mes al otro, es algo que generalmente ha durado años antes de que llegue a este punto. Y obviamente, pues vamos a tomar en cuenta todos los factores de riesgo que este paracáncer de pulmón generalmente se ha reducido después de muchos años a edad. Cualquier persona arriba de 50 años y fumadores son los dos factores de riesgo para tomar en cuenta y hacer esta evaluación. Obviamente, pues pacientes que ya han tenido cáncer de pulmón tienen hasta 40% más chance de tener otro cáncer de pulmón. Entonces, es algo también que uno lo toma como factor de riesgo. Generalmente, los cánceres que vamos a ver son primarios de pulmón. ¿Verdad? Muy rara vez veo yo metástasis. No son poco comunes, pero generalmente el cáncer pulmonar primario es lo que yo más veo. Cánceres que metastatizan al pulmón. Aquí los pueden ver. Generalmente, testículos, sarcoma y melanoma son los que yo más veo. Y generalmente son resecciones paliativas que vamos a hacer muchas veces por diagnóstico y si son nódulos solitarios, pues para tratamiento. Algo que también que yo tomo mucho en cuenta es el mediastino. Entonces, cuando tengo linfadenopatía mediastinal, generalmente es un signo de que va a ser una cuestión maligna. Y obviamente tengo que hacer la diferencia porque también veo muchas infecciones que parecen cáncer. Que una neumonía que después se volvió una telectasia redonda que va a parecer como un nódulo. Entonces, tengo que estar seguro de que no voy a hacer una cirugía con esos riesgos por una cuestión benigna. Nuevamente, la edad del paciente es muy importante. Rara vez voy a ver un paciente con cáncer de pulmón con menos de 50 años. He tenido tal vez contados con una mano los pacientes de edad menor de 50 con cánceres primarios de pulmón, pero sí existen. Los fumadores, generalmente 85% del cáncer de pulmón es directamente relacionado a fumadores. La minoría de cáncer de pulmón son personas que nunca han fumado, pero sí pasa. Generalmente son pacientes femeninas y de ascendencia asiática y específicamente es adenocarcinoma del pulmón lo que veo yo en pacientes que nunca han fumado. Y es muy importante porque es un riesgo acumulativo. Entonces, es cuánto fuman al día por cuántos años han fumado. Generalmente son pacientes que han fumado más de 25 o 30 años un paquete al día. Hemóptisis es algo que si yo lo veo generalmente me indica que es una cuestión ya avanzada y generalmente yo voy a hacer tal vez un diagnóstico nada más, pero no un tratamiento curativo. Y pues, historia de otras malignidades, si han tenido algún otro cáncer de pulmón puede ser una metástasis. ¿Verdad? Otro factor a tomar en cuenta es cuando lo encuentro radiográficamente la tasa de crecimiento. Eso me dice a mí muchísimo de que si esto va a ser un proceso maligno o benigno. Tazas de crecimiento menores a 100 días por lo generalmente va a ser un proceso maligno. Si se tarda el doblaje del volumen más de cuatro, más de un año generalmente es una cuestión benigna y cuando el doblaje del volumen es muy, muy rápido o menor es a un mes generalmente es una etiología infecciosa. Y es interesante porque la mayoría de instituciones lo que usan es el tamaño del nódulo y si ustedes pueden ver lo que estamos usando ahora es el volumen ¿verdad? En un tridimensional. Por ejemplo, si ustedes ven arriba es simple y sencillamente el tamaño en milímetros de un nódulo. Yo estoy viendo nódulos de 8 milímetros más o menos y lo de abajo es el doblaje del volumen. Entonces, pueden ver la diferencia ¿verdad? De cuando vemos un nódulo pulmonar que se fue de 4 a 5 milímetros eso significa que se dobló el volumen en solo un milímetro de crecimiento total ¿verdad? Entonces, es algo es muy interesante de que muchas veces es un nódulo de 6 milímetros y creció a 7 milímetros no le hagamos nada pero entonces eso ya significa que se dobló completamente el volumen de ese nódulo que significa que muy probablemente va a ser maligno. La probabilidad de cáncer es directamente proporcional al tamaño del nódulo mientras más grande más chance de malignidad. la localización en el pulmón también es muy interesante que los cánceres la mayoría son en los nódulos en los lóbulos superiores no quiere decir que no hay cánceres en los lóbulos inferiores pero si usted ve un nódulo digamos de un centímetro en el lóbulo superior por lo general eso va a ser un cáncer ¿verdad? La otra cosa que yo tenemos que hacer de extinción cuando veo una tomografía son los márgenes y los bordes de los nódulos ¿verdad? Por ejemplo hay nódulos inolovulados especulados etcétera el nódulo especulado que básicamente yo lo que les digo a mis pacientes es como que si un niño dibujara el sol le hacen un círculo y le hacen las rayitas así de los rayos del sol eso es un nódulo especulado y por lo general eso significa de que va a ser maligno hasta un 95% y estos solo son unas fotos de más o menos cómo se puede ver un nódulo hay nódulos digamos lisos con márgenes perfectos hay nódulos lobulados los especulados escabrosos con tentáculos con aureolas de nódulos que no son sólidos y todo eso se tiene que tomar en cuenta para tratar de decidir cuál es el nódulo que potencialmente va a ser maligno o benigno otra cuestión que yo veo es el calcio si un nódulo tiene calcio por lo general va a ser benigno por ejemplo arriba pueden ver que tienen como espículo de calcio eso es un jamartoma generalmente eso es una buena señal cuando tienen calcio cuando el nódulo tiene grasa eso lo podemos ver con las unidades de Hounsfield en la tomografía también eso es una buena señal de que va a ser un nódulo benigno muchas veces aquí en Guatemala cuando vemos un nódulo con cavitación inmediatamente pensamos tuberculosis en Estados Unidos pues es diferente dependiendo donde uno viva pero en el noreste generalmente no hay mucha tuberculosis no hay infecciones como en el centro de Estados Unidos con hongos y etc entonces dependiendo de la pared de lo que es la parte sólida mientras más gruesa la pared más chance de que sea maligno después están los nodos de virus pulido que son allá los llamamos no sólidos generalmente es un diagnóstico de adenocarcinoma pero también pueden haber otras cosas por ejemplo como estas de carcinoma in situ hiperplasia típica etc entonces generalmente lo que tenemos que hacer es una biopsia para saber si realmente es un cáncer o no ¿cómo se hace el diagnóstico? entonces ya pues empezamos con realmente una radiografía de tórax con una tomografía después vamos a seguir con un PET scan yo creo que en Guatemala es básicamente el PET scan no sé si todos saben pero básicamente lo que funciona como funciona es que le da uno una carga de glucosa y lo que va uno a ver es qué tan metabólicamente activo está un nódulo ¿verdad? mientras más activo más chance de ser maligno si no hay actividad metabólica generalmente es una cuestión benigna o una cicatriz y eso es muy importante porque estamos usando ahora la actividad funcional del nódulo para diagnosticar cáncer y para decidir el tratamiento del mismo generalmente nódulos que son mayores de un centímetro con el SUV que es la actividad metabólica mayor de dos es cáncer hasta que le hagamos una biopsia nuevamente con respecto a los exámenes radiográficos la placa de tórax que estamos acostumbrados a hacer bótenla no sirve para nada después la tomografía realmente lo que estamos usando más no solo da información morfológica del nódulo en sí lo como vimos los bordes etcétera el tamaño también nos da información del mediastino si hay infadenopatía si hay otras cosas del mediastino si en la vía aérea y tiene una sensibilidad y especificidad bastante buena el PET scan nuevamente por la actividad metabólica la sensibilidad de especificidad es mucho mayor el valor productivo negativo aquí tienen que recordar de su clase de estadística qué significa esto pero básicamente cuando el PET scan es negativo tenemos la posibilidad de que no sea cáncer de un 90 a 95% entonces un PET scan negativo es mucho más de más valor que un PET scan positivo porque el PET scan positivo solo tiene una especificidad de 75% porque hay otras cosas que pueden ser positivas en un PET scan una infección neumonía otras cuestiones inflamatorias entonces el PET scan lo que a mí me dice es básicamente me está dando un tiro al blanco me dice ok aquí hay algo que potencialmente podría ser cáncer y entonces hay que hacerle una biopsia cuando también encontramos la infadenopatía en el mediastino el valor proactivo positivo incrementa muchísimo casi a 100% a 99% la ausencia de actividad metabólica no descarta la posibilidad de que esto sea maligno lastimosamente el PET scan va a detectar cánceres de 8 milímetros para arriba entonces si hacemos un PET scan en un óvulo de 6 milímetros y sale negativo no quiere decir que no haya cáncer entonces hay que tomar eso en cuenta por ejemplo aquí vemos la foto del PET scan está en el lado izquierdo la tomografía normal con un óvulo en el óvulo inferior izquierdo y el PET scan que se ve rojo que eso significa que está positivo y tiene una chance de ser maligno hasta un 75% entonces nuevamente ese es alguien que definitivamente necesita una biopsia entonces ya bueno hicimos la placa de tórax y todavía la hacen la tomografía del PET scan y ahora tenemos que decidir cuál es la probabilidad de que esto si sea un cáncer necesita cirugía necesita ir a ver al oncólogo quién va a ser el que le va a dar el tratamiento entonces ya que hicimos la investigación clínica la revisión radiológica nos va a dar cierta guía de probabilidad de que esto sea cáncer o no entonces cada factor va a tener un cierto peso y al final de que le ya con las guías le vamos a dar una conclusión acerca de la probabilidad de que esto sea maligno o no y esto ahora es lo que nosotros pues tenemos que hacer en un tiempo récord porque tenemos que seguir las guías y hacer los tratamientos en un plazo no más de más o menos 45 días entonces ya con esta cuando tenemos todos los estudios la probabilidad vamos a decidir ok vamos a hacerle una biopsia vamos a darle nada más seguimiento con tomografías es esto neumonía levar y antibióticos que vamos a hacer ahora bien entonces como que usamos para predecir esto entonces hay muchas guías hay muchas yo tengo aquí ahorita una que les voy a enseñar y ahí es donde ahora la inteligente artificial ha venido a hacer una gran diferencia porque siempre decimos que si le enseñamos un nódulo a 10 radiólogos los 10 radiólogos nos van a dar 8 diferentes opiniones si es benigno si es maligno esto es lo otro entonces la inteligente artificial es donde nos ha venido a ayudar muchísimo a delucidar esto y a sacar todo lo que potencialmente sea benigno y ya solo quedarnos con el nódulo maligno entonces también se han desarrollado métodos que tratamos de que sean estándar para todos los pacientes para calcular el potencial maligno de los nódulos bueno es una calculadora que básicamente está en línea la calculadora de la clínica Mayo que tiene ciertos puntos de referencia y nos va a dar una potencial probabilidad de que el nódulo sea maligno o no entonces por ejemplo aquí solo por por hacerlo alguien día un que da algún paciente que da 65 años cual es el diámetro del nódulo 8 milímetros 8 fumador si porque si no no lo haríamos entonces apache si no si apache si no ha tenido cáncer extratorácico ok está en el lóbulo superior ok ahí está otra está especulado el nódulo si entonces por ejemplo ahí nos dice que tiene 35% chance de ser maligno esto es antes de hacerle un PET scan y por ejemplo le hicimos el PET scan y si es realmente tiene la actividad metabólica entonces por ejemplo póngale ahí moderado se va a 75% entonces por eso el PET scan ahora ha sido una cuestión que nos ha ayudado muchísimo a decidir quién va a hacer biopsia y no estos son PET scans estos son biopsias por aguja con guía de tomografía yo hago mucha broncoscopía con biopsias transbronquiales del lado derecho es una nueva moralidad bueno no nueva tengo unos 10 años de estarlo broncoscopía navegacional que es básicamente como con el GPS del carro pero esto es para hacer broncoscopía para llegar al nódulo y hacerle biopsia y pues obviamente esto es lo que yo más les quería enseñar yo tengo ya más o menos unos 10 años de estar haciendo cirugía torácica de incisión única hago una incisión de 3 centímetros y así es como hago toda la ciria entonces ahí por ejemplo tengo la incisión única 3 centímetros ese es un retractor de herida ese es un un probe para que hago para a pesar de que es una incisión de 3 centímetros nada más relativamente hay bastante dolor después de la cirugía de tórax ahí lo que estoy haciendo es ablación de los nervios intercostales para el dolor esa es la incisión única así hago todas mis cirugías siempre pues hay que dejar el estuvo intercostal este es nuevamente esa es una aloectomía superior nuevamente incisión única 3 centímetros ahí estoy haciendo la linfodectomía mediastinal usamos todo mínimamente invasivo es una resección anatómica ahí estoy en el hilio pulmonar esa es la vena superior pulmonar esa es una segmentectomía del lóbulo superior izquierdo nuevamente todo por incisión de 3 centímetros mínimamente invasivo es bueno para el paciente a pesar de que tal vez para uno como cirujano es un poco técnicamente difícil pero se acostumbra uno a estar medio doblado y con dolor de cuello al final de la cirugía pero es bueno para el paciente y esta es cirugía robótica yo también hago cirugía inorrobótica pulmonar la diferencia es que los instrumentos tienen como que fueran muñecas entonces tienen rotación de 360 grados que realmente después de 15 años de estar haciendo cirugía robótica no encuentro mucho beneficio para el paciente de usar el robot hago mi cirugía robótica ya casi solo para masas mediastinales para timomas y cosas así que ahí sí creo yo que tiene mucha hace mucha diferencia hacer la cirugía robótica pero esta es una lobectomía por cirugía robótica que también la única diferencia es que tengo que hacer dos incisiones más hago tres incisiones para hacer la cirugía robótica lastimosamente entonces por eso es que hago más que toda la cirugía de uniportal yo creo que eso es lo que les quería enseñar acerca del nodo pulmonar esa es mi información si quieren ahí está toda mi información si quieren en algún momento hablar después o si tienen preguntas o si algún momento pues están por allá quieren hacer una rotación con mucho gusto para eso estamos los los alumnos de la facultad para ayudar a los a ustedes verdad que no